Nuestras vidas son vasijas que esperan llenas estar Dios las llena sin medida pues esa es su voluntad Él nos llena con gracia plena y lo que en mi ves Es un don espiritual que constante Él me da Todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor El gozo que ves que es mi canción es el Señor Todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor El gozo que ves que es mi canción es el Señor El gozo viene de Él El gozo viene de Él En mi alma está el tesoro de gozo sin cesar Ningún ladro podrá quitar lo que Cristo puede guardar Somos templo, Él construye y lo que en mi ves Él está edificado hasta que completo esté Todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz El gozo que ves que es mi canción es el Señor de Dios, del Señor de amor El gozo que ves que es mi canción, del Señor de Dios, del Señor de amor El gozo que ves que es mi canción es el Señor, del Señor de amor El gozo viene de Dios, del Señor de amor El gozo viene de Él El gozo viene de Él